Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar ¿Qué ha de concluir? El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se aquita la pasión Que muerde al corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Lo tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas De este mundo Tus labios de rubí De un rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Lo tal que más me da Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo